¿Cómo estás llevando la pretemporada? ¿Cuáles son las sensaciones de trabajar con el plantel profesional? Hasta haber marcado un gol en el ensayo del día sábado. Buenas tardes, la verdad que me siento muy bien, contento por el logro que hice. Realmente yo creo que subí un escalón bárbaro, así que con el día a día estoy aprendiendo. Me siento bien en el grupo y en el entrenamiento trato de dar lo mejor de mí y seguir luchando, seguir aprendiendo para si se me da la oportunidad de estar preparado. En relación a las diferencias con las pretemporadas inferiores, ¿es mucho más dura? ¿Cómo están bancando la parte física? No, la verdad que, bueno, yo creo que el nivel de primera división es mucho más exigente. Como el cuidado hasta los entrenamientos, me la vengo bancando bastante bien y con la ayuda de los compañeros como Max y Seba, yo creo que gracias a ellos también que, bueno, la vengo haciendo bien. Lo importante, Matías, es de un gran trabajo en Reserva, ¿no? Que te da esta posibilidad de estar, de algunos y hasta los hinchas pedirte que no traigan un 9 más y que te den la chance a vos. Digo que para vos eso también debe ser importante, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en Reserva hice un buen trabajo, todo el grupo, ¿no? Tuve varios partidos muy buenos, así que hago hincapié en eso en el grupo y fueron ellos los que hoy me llevaron a estar acá y seguir profesionándome para estar acá en primera división. Contale a los hinchas que tal vez no tienen la chance de ver la reserva, tus características, tu forma de jugar en la ofensiva. No, bueno, yo soy 9, salgo a jugar, no soy un 9 de área a área, sino que salgo a jugar a pivotear y me gusta estar por todo el frente de ataque. Algo parecido a lo que puede llegar a ser el trabajo de Escoco, ¿no? Que no se quedan bien de área. Bueno, sí, también, yo lo miro mucho a él, aprendo mucho también del entrenamiento de él y tener la oportunidad de compartir entrenamiento y cosas importantes me pone contento para seguir por esto. ¿Qué te pide Osela, que puntualmente habla mucho con los centros delanteros, alguna vez puso a Lario cuando no lo tenía nadie, a Lario hoy es uno de los mejores delanteros y hasta goleador del fútbol argentino. ¿Qué te pide? Y si, a entenderle de entrenador, ¿podrías conformar dupla de ataque con Nacho? Bueno, no, la verdad que Diego me corrige mucho, me da muchos consejos, me da palabra de aliento porque sabe que yo la lucho y tengo sacrificio, ¿no? Así que, no, me pide que siga entrenando, que esté tranquilo y que mire mucho y aprenda porque esta es una oportunidad única y que hay que aprovecharla. Mientras no llegue el reemplazante de Matos, ¿te sentís el suplente de Nacho? No, la verdad que, bueno, no pienso mucho en eso, sino que pienso en estar yo, prepararme físicamente para mí y por ahí si se da la oportunidad de estar en el banco atrás de Nacho, bienvenido sea, ¿no? Pero, como te digo antes, que no pienso mucho en eso, sino que pienso en eso. Igual me imagino que pensás, ¿no? Cada tanto repasás, te fijás, sabés los rumores, quién viene, quién no viene. Sí, sí, eso siempre está, ¿no? Porque uno está pendiente de estar en el banco, de estar concentrando eso, así que la verdad que trabajando en eso y especialmente para mí. Gracias.